Noche aguda, intensas sensaciones, te despierta a oscuras tentaciones. Si lentes tus sentidos se rinden sometidos a las notas que escribo al cantar la música que está en la oscuridad. Lento, lucido, esplendor nocturno, toma, siente, tierno y taciturno. Cegador cual rayo, o tenue candelabro, escucha y cree en la música falaz. Confía en la música y la oscuridad. Ahora cierra tus ojos y ellos te dirán la verdad que no es lo que quieres ver. Deja tu alma empezarse a elevar. Y como nunca antes tú vivirás. Suave, hábil, música lasciva, oye, teme, posesión furtiva. No puedes luchar contra esta oscuridad. Fantasías abren tu mente al relajar la oscura noche de mi música. Viaja un mundo nuevo y extraño en tu interior. Y tu mundo pasado olvidarás. La música libera tu alma al fin. Solo así pertenecerás a mí. Flota, cae, dulce es mi veneno. Toca, cree, le gusta el sentimiento. Deja el sueño entrar y a tu lado oscuro guiar. La música que escribí te hechizará. El poder de la noche musical. La música que escribí te hechizará. Solo tú haces mi canción volar. Haz la música de la oscura. La música que escribí me trabajará. ¡Suscríbete!